Esta le dice promulgó el 11 de agosto del 2020. ¿Y por qué la traemos? Hablita dos puntos fundamentales. La prescripción y dispensación de medicamentos utilizando todas las recetas electrónicas o digitales con firma manuscrita electrónico-digital en todo el territorio nacional, en ámbitos públicos y privados. Esto, para los que somos médicos y psiquiatras, ha sido un gran alivio, porque ahora les voy a comentar qué nos pasó en pandemia. Y la otra es que se habilita la modalidad de teleasistencia para el ejercicio de la medicina, la ontología y la psicología. Partiendo de la base de la teleasistencia, limitada a prácticas médicas específicas con protocolos adecuados y en plataformas aprobadas. Eso dice la ley. Ya vamos a ir viendo después la práctica. Bien. Entonces, esta ley lo que nos muestra es el papel fundamental que tienen las tecnologías de información y de la comunicación en el ámbito de la salud. Y obviamente que la incorporación al ordenamiento jurídico nos permite utilizar estas herramientas tecnológicas que ya se vienen utilizando a nivel internacional y que en nuestro país también la venimos trabajando y me voy a decir que más o menos desde que se formó en el 2012 en todo lo que es el Plan Nacional de Salud. ¿Sí? Y digo esto porque entendemos a la salud digital como la aplicación de todas las tecnologías de información y comunicación en el ámbito de la salud. Europa viene trabajando ya hace mucho tiempo y es más, ellos ahora están trabajando, están viendo la posibilidad de ir agarmando todo lo que es los servicios electrónicos sanitarios transfronterizos. ¿Sí? De receta electrónica interoperable y historias clínicas, médicas, electrónicas. ¿Sí? Acá hay ciertos puntos en Latinoamérica con Colombia, Perú y Brasil que se vienen trabajando también. Bien, situación previa a esto, a esta ley la ley que ordenaba ¿Sí? ¿Cómo debían ser y cómo se debían firmarse las recetas? Es de la década, finales de los 60, principios de los 70. Los médicos sabemos que el farmacéutico nunca, siempre nos mandaba a decir no tiene bien hecha la firma, no tiene el sillito, le faltó la fecha, le faltó, ¿sí? Esa ley, eso que nos decían los farmacéuticos es de la ley, ¿sí? De los 60, 70. Entonces, sí o sí, la pandemia nos empujó a decir bueno, tenemos que hacer algo con esto y a los médicos, principalmente porque teníamos que de alguna forma encontrar la posibilidad ya que no podíamos salir de que el paciente se encuentre con el tratamiento adecuado. ¿Sí? Y obviamente, teniendo en cuenta la función y las ventajas que tiene el formato electrónico que vamos a hacer si hay algún colega que lo utiliza simplifica de los procedimientos es más eficiente en el control y en la gestión de los medicamentos mejora el uso racional de medicamentos hay mayor seguridad, reduce errores no hay inconveniente con la prescripción por la letra de que quiso poner que se escribió la mecánica muchas veces no somos los mejores para escribir entonces eso ha ayudado mucho ¿sí? Entonces, durante la pandemia si se nos dio una situación en la cual yo digo empezamos a trabajar no ya veníamos para mi obra social ya venían trabajando en las instituciones con las recetas digitales por ejemplo o con las plataformas de teleasistencia y es más no estaba esta regulación y ya había plataformas había apps que podíamos estar trabajando algunas cuestiones que tengan que ver con la asistencia entonces aparece este marco regulatorio que hasta nos permitió en COVID ver si los síntomas que tenía eran compatibles para quedarme en casa un rato o más y esperar o salir al hospital directo porque lo que me decía la app era que tenía riesgo ¿sí? Entonces, fíjense que ahí el Ministerio de Salud actuó rápido y empezaron a tomar estas medidas y empezó a habilitar por ejemplo en un primer momento se habilitó la receta de medicamentos pero no podíamos recetar psicotrópicos ¿sí? Entonces, después liberó la lista 3-4 para poder recetar esos medicamentos y la Superintendencia de Salud hizo una recomendación de que se usaran las plataformas de teleasistencia para poder llegar con la atención a toda la población obviamente nuestro país es federal ¿sí? pero cada jurisdicción tiene ¿sí? la responsabilidad de controlar ¿está? Entonces, esta ley ¿qué hace esta ley? Regula un marco mínimo que después cada provincia tiene que adhirir este año adhirió Entre Ríos por ejemplo ¿sí? ¿sí? ¿y qué hace? Busca hacerlo lo más operativo posible teniendo en cuenta estos requisitos mínimos que plantea la ley y acá para pensar la actualización esta norma la actualización de esta norma sobre recetas digitales y sobre plataformas de teleasistencia nos modificó fíjense el inciso 7 del artículo 19 de la ley 1732 17132 que era del arte de curar entonces ¿qué nos dice a los médicos? prevé que nosotros podemos ahora emitir recetas electrónicas o digitales ¿sí? aparte de la manuscrita está con todos los cuidados y también conforme a la ley 25506 que tiene que ver con la firma digital para todas las reparticiones y todo el territorio nacional otra ley que modifica la ley de farmacia otra ley que modifica la ley de estupefacientes otra ley que modificó fue la ley en el artículo 18 y la ley 1933 que ley de droga del psicotrópico permitió la digitalización de todos los procesos de ley de estupefacientes y ley de droga nos marcó de la misma forma el hecho de que la receta tiene que tener regulada la cadena de comercialización que se puede hacer trazabilidad que la firma sea auténtica la posibilidad de bloquearla de reanudar y con respecto a las plataformas de teleasistencia que nos autoriza a realizar atenciones e interconsultas que dicho se le pasó el Garrahan ya viene hace años trabajando con esto hace tiempo que lo vi entonces esto hizo más dinámico en pandemia el hecho de interconsultas la otra vez hablamos con la chica hoy tengo un montón de pacientes del interior que fueron derivados en su momento y seguimos trabajando y por ejemplo tienen psicólogos en el ámbito local conmigo hacen la interconsulta digamos a nivel de plataforma de teleasistencia entonces también que hizo esto cambiar la ley del arte de curar donde nos habilita a la modalidad de teleasistencia y la ley y modifica fíjense el artículo 3 de la ley 23.277 muchos de ustedes la conocen que es el ejercicio de la psicología donde también prevé que la atención se puede desarrollar a través de la plataforma de teleasistencia siempre que junten con los marcos adecuados que dice la ley y y y y